y os ponía a ver los vídeos y digo vamos a pasarnoslo bien bueno ya llevamos 10 minutos pasándonoslo bien, vamos a estudiar un poquito sería gracioso en un congreso de 200 jóvenes profesionales se pasa una encuesta para conocer los hábitos en cuanto a contratar los viajes por internet 120 son hombres y de estos 84 contratan los viajes por internet mientras que 24 de las mujeres no emplean esa vía esto está claro que gase una tabla, ¿por qué no hago un árbol? por ejemplo pues tampoco me dan probabilidades yo voy a hacer una tabla tablita tiki tiki vamos a ver 200 hay hombres y mujeres pongan aquí hombres y mujeres y luego viajan, contratan viajan, digo contratan, viajan por internet y no usan internet entonces me dice que hay 200 jóvenes profesionales eso es el total eso va aquí esto tiene que dar 200 120 son hombres 120 hombres pues aquí en el total de hombres pongo 120 84 contratan los viajes por internet o sea que que sea hombre y contrata el viaje por internet hay 84 24 de las mujeres no emplean esa vía o sea que si es mujer no contratan los viajes por internet 24 pues con eso se supone que tengo que poder rellenar el resto de los cuadros obviamente si hay 120 hombres el resto tienen que ser mujeres a no ser que se haya alguna herma fordita ahora si hay 120 hombres y 84 contratan los viajes por internet la diferencia es que es 36 no lo contratan por internet luego si hay 80 mujeres y 24 no lo contratan por internet el resto que es 56 si lo contratan por internet y entonces el total de personas que contratan por internet sería 140 y 60 y una vez que tengo relleno la tabla yo primero relleno la tabla y luego ya veré lo que hago probabilidades que no contratan el viaje por internet pues el total que son 200 no contratan el viaje por internet 60 6 de 20 3 de 10 el 30% use internet para contratar los viajes si la persona es una mujer use internet sabiendo que es mujer esto se puede hacer de dos maneras de la manera fácil digo yo mujeres cuantas hay 80 mujeres que contraten los viajes por internet que sean mujeres hay 56 o lo puedo hacer de la manera larga que es usando la fórmula y diciendo probabilidad de que contraten el viaje por internet y sea mujer partido la probabilidad de que sea mujer la probabilidad de que sea mujer es 80 de 200 y de que contraten el viaje por internet sabiendo que es mujer 56 de 200 como veis da lo mismo pero yo lo pondría así para que el proceso diga oh que bien y la probabilidad de que sea hombre sabiendo que contrata los viajes por internet de que sea hombre sabiendo sabiendo que contrata los viajes por internet pues esto lo podría hacer de dos maneras digamos de cuánta gente contrata los viajes por internet 140 cuántos son hombres 84 o de la manera larga correcta matemáticamente elegante que es esta probabilidad de que sea hombre y contrata los viajes por internet partido la probabilidad de que contrata los viajes por internet de que sea hombre y contrata los viajes por internet 64 de 200 y de que contrata los viajes por internet 140 de 200 obviamente tiene que dar lo mismo 64 entre 140 bueno pues yo ya eso todos los tipos que van a caer o no que sea hombre y que sea hombre